Ninguno hay tan malvado que no encuentre fuerza, pureza y justicia en Jesús, que murió por los pecadores. Él está esperándolos para cambiarles los vestidos sucios y corrompidos del pecado por las vestiduras blancas de la justicia. Les da vida y no perecerán. Cada día veo yo rostros tristes sin amor, con cansado corazón, sin saber por dónde ir. Ocultando en su interior, he nacido, Lord. Su reír es exterior. Solo Dios comprende, Necesitas tú. Necesito yo. Necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú. Necesito yo. Necesitas del amor. El amor de Dios. Él te llama con amor para darte salvación. Pues Jesús te perdonó. Con su sangre te compró. Por su gracia y su amor, Él te liberó. Del dolor y el temor. Y te dio su paz. Necesitas tú. Necesito yo. Necesito yo. Necesito yo. Necesitas de Jesús. Necesitas de Jesús. Necesitas de Jesús. Necesitas de Jesús. Necesitas de su amor. Necesitas de Dios. Necesitas de Dios. Necesitas de Dios. Necesitas de Jesús. Gracias por ver el video